Seguimos, seguimos transitando en vivo esta media mañana a través de Telesati, cuando yo vengo a este rincón. Es el rincón mágico, el rincón de Racta, asociación civil que presiden los hermanos Elías y Samuel Amarilla, con una idea fantástica del rescate del arte, la cultura y la tradición argentina. Y todos los viernes en media mañana tenemos un cierre musical. Han venido muchísimos artistas, algunos no conocidos, otros un poco más conocidos, algunos muy consagrados, otros que se van a consagrar seguramente en un futuro. La verdad que nos sorprenden todos los viernes con muy buenos artistas. Yo a ella la tengo de amiga en las redes sociales, tengo como 5.000 amigos y como 80.000 seguidores, así que, pero no, no me escribo, pero veo todo lo que ella hace. Es una muy buena artista y vino con un guitarrista de aquellos, uno de los mejores, dicen. Y creo que anduvo de jurado también, así que debe ser importante. Diana Fernández Villar, bienvenida, ¿cómo te va? Un gusto, un gusto. Qué placer tenerte aquí. Sí, la verdad que sí. Y, bueno, ¿y guitarrista no había otro? Y yo me elegí el mejor. Te elegiste el mejor. Es un buen guitarrista. ¿Cómo ando, amigo? Sí. ¿Cómo estás? Bienvenido, ¿eh? Bien, acá, madrugando. Madrugando, claro, esto es de madrugando. No, esto no es obra de música. ¿A vos se te dificulta cantar a la mañana o no? No. Bien ahí, bien ahí. Esa es una mentira de los vagos, ¿viste? Los que se acuestan tarde, que dicen, no, a la mañana no puedo cantar. Me encanta tenerte aquí, Diana. Gracias, muchas gracias. Contadme hace cuánto te dedicas vos a la música. Yo me dedico hace muchos años. Yo arranqué cantando en los patios de las escuelas, en los escenarios, por supuesto. Subí por primera vez en empedrado, siempre digo lo mismo, cuento lo mismo. En la estudiantina, me han levantado de prepo y ahí arranqué. Mira vos. ¿No te acuerdas del año que estuviste en la estudiantina? No, no. Hace mucho. No, no, muchos años. Bien. Tendría... Ese es un lindo escenario. Trece años tendría. Mirá, ese es un lindo escenario para debutar en un escenario, porque los chicos están en otra, ¿viste? Vamos a subir, cantás, actúas tranquila. No, me levantaron. Sabes que no te van a tirar tomate, no te van a silbar, ni nada, ¿viste? Está bueno. Estaban. Estaban ahí. ¿De dónde sos, Diana? Yo de Saladas. De Saladas. Saladas es mi pueblo. Es tu pueblo. A pesar de tener otras raíces, yo no voy a contar. En Saladas yo me crié. Bien. Ahí viví mi infancia, mi adolescencia y hasta ahora de grande, que también transito por las calles. Bien ahí. Y me voy y vengo. ¿Y aquí en Corrientes, en qué barrio estás viviendo? En Gran Corrientes estoy en la última manzana de las mil viviendas, que sería ya para el barrio más bien progreso, terminal, esa parte. Ah, bien. Te fuiste lejos. Te fuiste lejos. Tranquila. 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 Escúchame, ¿y cómo se compone tu familia actualmente? Estoy viuda. Bien. Lamentablemente. Hay que sacarse al negro, ¿tá? Hay que sacarlo. No, no, no. Esto lo uso por... Uniforme de música. Uniforme de música. Yo uso los colores de ojos oscuros porque viste que la tele te adelgaza. El oscuro. Al contrario, soy de usar mucho el rojo, amarillo, el verde. Ah, sí, te he visto en unas fotos espectaculares. Sí, sí. El anaranjado. Bien ahí. Yo los colores para los casos así de muerte no uso el negro. Ah, muy bien. Escuchá, ¿y sos de esas mujeres que antes de subir a un escenario se superproduce? Sí. ¿Sí? Se nota. Bueno, te quiero escuchar. A ver, ¿con qué arrancamos? Bueno, un tema que yo le hice a mi esposo cuando él falleció. Yo decía acá a los cuatro días. Y a mí en mi casa me decían, no, es a los ocho días. A los ocho días. Bueno, lamentablemente estoy sola. No tengo novio. Listo. No tengo nada. Ahí vamos a ir pasando el número. Agendando. Vamos a ir pasando el número. Bueno, sí, estoy sola, pero estoy contenta. Estoy feliz hoy. Estoy con la música. Y compongo casi todos los días. En mi alma y en mi corazón hay pureza. Y un gran amor. Así que, ¿vamos? Salpica el viento, corazón de plata. En el sendero baile con tu sombra. Y remolino abrazando mi alma. Y sé que siempre estarás conmigo. No me dejaste flor de mi desvuelo. Sin pensar que en noches duermo en soledades. Ese retrato que tú me dejaste. Sangra mi alma, angustia y nostalgia. Y yo me iré, te seguiré, dulce amor mío. Prepárame la mesa dulce de alegría. Te seguiré en el camino de nostalgia. Del dulce amor que tú me dabas. Tú me dejaste flor de mi desvuelo. Sin pensar que en noches duermo en soledad. Ese retrato que tú me dejaste. Sangra mi alma, angustia y nostalgia. Y yo me iré, te seguiré, dulce amor mío. Prepárame la mesa dulce de alegría. Te seguiré en el camino de nostalgia. Del dulce amor que tú me dabas. Te seguiré en el camino de nostalgia. ¡Ay, ay, ay! Cuánto sentimiento. Ay, sí, cuánto humor. Cómo se extraña el aplauso, ¿no? Sí, cómo se extraña. Sí, cómo lo aplaudamos a nosotros. Se extraña. Qué lindo ese tema. Sí. Es tuyo. Sí, es mío. Lo compuse la letra y la música. Ah, muy bien. Sí. ¿Y en qué momento te inspirás? Y yo a las cinco de la mañana. no, me estoy acostando y me pongo a escribir no, yo me levanto a esa hora y es como que te levantas con las ideas y me levanto con melancolía siempre, la mayoría de las veces bueno, le das un buen uso a la melancolía oíste que la melancolía suele ser media bajoneante, no, yo en este caso no lo transformas en arte yo en mi interior soy muy alegre tengo mucha felicidad para dar así es que y soy feliz me encanta, contame de esto porque me llamó la atención, me trajo este regalito nosotros mujeres compositoras ¿qué es esto? contame bueno, es un proyecto que lo hice con mucho cariño en todo este año de pandemia y en el cual compuse temas y también invité mujeres compositoras, porque me pareció que yo sola sería más que egoísta al presentarme en un libro entonces a mi me encantó compartir con muchas mujeres como ser Susy de Pomper Gisela Méndez Ribeiro Belén Majul Analia Espíndola este ah, buscaste las no muy conocidas este, a ver quién más todas genias son me falta esta chica de Mburucullá ¿cómo es? Escalante Escalante Silvina y Yanela Nivoida que es una buena profesional todas consagradas te digo todas y bueno, le invité para que participaran en el libro para hacer más fuerza de las mujeres compositoras y así poder tener este un lugar este entre las compositoras mujeres y que se hagan notar ellas también y no sola yo tenemos muy buenas muy buenas y no sola yo este y bueno me llamó la atención que viene con el CD el CD es un regalo es un obsequio particular mío ¿no es cierto? hace mucho que lo veía un CD como están desapareciendo están desapareciendo sí pero no hay nada más pero yo tuve la satisfacción de que ese CD es premiado por el INAMO ah, muy bien es por el Instituto Nacional de la Música quedó claro que Saladas es tu pueblo Saladas es mi pueblo quedó clarísimo lo amo a Saladas me encanta y ¿andás trabajando virtualmente o no? en algunas cosas sí algunas cosas ¿te costó la virtualidad? no, no tanto no tanto bien ahí no tanto te quiero seguir escuchando ya que te tengo acá vamos a cantar un temita de Doña Flor puede ser? un alegrecito vamos a levantar el ánimo el viejo acento tradicional viene arrasando por el lugar los jovencitos cantando van por esa tierra mi litoral con el orgullo tradicional cantando vienen por el lugar con unos pasos bailando va el canto del litoral se viene Doña Flor se mete en el jardín se vuelve a su balcón trayéndose una flor se viene Doña Flor se mete en el jardín se vuelve a su balcón trayéndose una flor que bella flor que bella flor trae el balcón Doña Flor el viejo acento tradicional viene arrasando por el lugar con unos pasos cantando van por esa tierra mi litoral con el orgullo tradicional cantando vienen por el lugar los jovencitos bailando van por esa tierra mi litoral se viene Doña Flor se mete en el jardín se vuelve a su balcón trayéndose una flor se viene Doña Flor se mete en el jardín se vuelve a su balcón trayéndose una flor que bella flor salva el balcón Doña Flor ¡Epa! Me agarraste en la esquina estaba bailando detrás de cámara ¡Qué lindo! ¿Esto es tuyo también? También es mío, sí ¿Todo es tuyo? Sí ¡Es muy bueno! Amiga, ¿y a dónde queremos llegar con todo esto? ¿Qué tenés así, visión a futuro? Yo quisiera que estuvieran en los escenarios todas las mujeres compositoras no solo una ¿Todas? Sino que todas ¡Oh, sería bueno! Todas No tienes idea porque va a haber alguno por ahí que las va a juntar Y que algún día alguien diga bueno, vamos a invitar a todas las mujeres compositoras un día especial para las mujeres compositoras Esa es la meta Esa es la meta ¿Dónde te encuentran la gente? ¿Tenés redes sociales? Contame un poquito como para que la gente te busque Estoy en YouTube Estoy en el Facebook Estoy en este otro Instagram Instagram, Spotify Spotify ¿Cómo me cuesta eso? Yo prefiero el CD Yo prefiero YouTube YouTube está bueno porque ahí lo podés mirar las veces que lo quieras Sí, que quieras Y Spotify está bueno porque tiene buena calidad la música Tiene buena calidad Así que hay que adaptarse a todo esto Sí, cuesta un poco pero sí Hay que adaptarse ¿Hiciste algo por streaming? ¿Viste que está muy de moda hacer actuaciones? Sí, sí, sí Sí, varias Varias que no sé si se notarán pero bueno Yo voy a abusar de que estás acá un temita más Sí, cómo no ¿Qué hacemos? Y después uno para el cierre así que a pensar ¿Personaje saladeño o Salada mi pueblo? ¿Personaje? Vamos Personajes saladeños Evaristo era un personaje muy querido por su pueblo llevaba una latita cantaba su chamamé y con él todos sus perros lo cuidaban al bailar zapateando de costado de derecho y de revés Tortas fritas chicharrones asadito no faltarán pero el vinito caliente eso sí te va a embromar Tortas fritas chicharrones asadito no faltarán pero el vinito caliente eso sí te va a embromar y llega la madrugada y no para de bailar de pronto aparece quento anacleto al amanecer Perucho con sus diarios no paraba de vender se acercaba a mediodía preparados para comer Tortas fritas chicharrones asadito no faltarán pero el vinito caliente eso sí te va a embromar a mí me encanta porque ya se ha adaptado al programa está por terminar el tema y me busca a ver dónde se me fue dónde se me fue voy a leer un solo mensaje hay una cantidad hay una cantidad y no son solo para vos hay para él también tiene su fan club ahí el amigo hermosa hermosa bella voz bendiciones Diana Fernández Piñat espectacular el señor guitarrista esta es Normita Normita del Quinta Cerré que está haciendo para los sorteos Normita 798 con tu mensaje resumo todos los mensajes porque hubo una cantidad te quiere la gente ah bueno y a partir de ahora que empiezan a seguir la búsquen en las redes síganla en Facebook el Facebook usamos todo pero hay gente que el Instagram le cuesta el Twitter le cuesta en el Facebook lo que más usamos Diana Fernández Piñat búsquenla así y ahí vos subís todo tu material sí subo sube chistes también sube a las otras cosas sube de todo un poco vos bien amigo súper bien qué lindo mes has tenido el que se fue el mes de junio hermoso hermoso se reconoce tu talento también porque que te llamen de jurado para un evento tan importante están reconociendo tu trayectoria es una responsabilidad enorme porque imagínate nosotros teníamos que filtrar entre muchos artistas buenísimos claro y hay algunos que van afuera así que pensad cómo hacemos al cierre y bueno le vamos a mandar un abrazo grande a todos los aladeños bien ahí a todos los correntinos por supuesto bien que son mis amores y van a poder ver los videos después en nuestro canal de YouTube también también ay qué lindo me despido de la gente y cierro con ustedes un abrazo grande para todos ustedes bueno yo nada gente decirles que se tienen que cuidar que estamos en fase 3 no nos relajemos olvidémonos por favor Goya hoy empieza con restricciones muy duras la ciudad de Goya nuestra querida segunda ciudad de la provincia a partir de las 19 horas tiene toque de queda hasta las 6 de la mañana los comercios pueden trabajar hasta las 18.30 ha aumentado considerablemente el número de contagios no nos relajemos en la capital sobre todo en la capital gente sin barbijo gente compartiendo mates gente amontonada mantengamos la distancia social usemos el tapabocas mi querida gente a cuidarse que tengan un lindo fin de semana no me cambien de sintonía un placer verla hoy ya llega Diana Torres con toda su energía con un gran equipo haciendo sus buenas mañanas en la continuidad de la única mañana que hay en la televisión correntina que es la mañana que hacemos aquí en Telesat buen fin de semana para todos me despido con esta artista maravillosa esta guitarrista increíble buen fin de semana hasta el lunes adelante gracias por la visita muchas gracias gracias por invitarnos saladas pueblo querido mi tierra amada mi gran ciudad añoro tus lindas calles de sol tan primaveral la casa tan pintoresca calle sargento cabral hogar lugar de ruñero que en ella fue mi niñez mi gran ciudad pueblo querido de casuarinas patios y aljibes casas de adobes sargento cabral hechas de barros y pajonal las placitas de mi pueblo tienen dulzura alivar coquetas linda hueñita de noche se ven llegar la placita de mi pueblo tienen dulzura alivar coquetas linda hueñita de noche se ven llegar eso saladas pueblo querido mi tierra amada mi gran ciudad añoro tus lindas calles de sol tan primaveral la casa tan pintoresca calle sargento cabral hogar lugar de ruñero que en ella fue mi niñez mi gran ciudad pueblo querido de casuarinas patios y aljibes casas de adobes sargento cabral hechas de barros y pajonal las placitas de mi pueblo tienen dulzura alivar coquetas linda hueñita de noche se ven llegar las placitas de mi pueblo tienen dulzura alivar coquetas linda hueñita de noche se ven llegar eso para ро斯 de noche la luz y la luz ¡Gracias!